¡Suscríbete al canal! 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 ¿De qué quieres hablar en tu canal? Pues videojuegos, moda, estilo de vida, gastronomía y música... Ok, todos están bloqueados hacia otros videojuegos, así que es el único que tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 a que se suba un video al canal, eso sí, qué emocionante cuando empiezan a verse las visualizaciones, los nuevos seguidores y el dinero recaudado, además siempre hay algún comentario que me ayuda a saber si lo estoy haciendo bien o no con el video. Aceptar. Ok, aquí se está subiendo el video. Cada vez tenía un examen y me tocaba estudiar, si lo probaba recibiría alguna recompensa, pero como no lo suspendiera, el residuo de mi madre estaba asegurado. Aceptar. Para asistir a la escuela solamente había que salir por la puerta de mi cuarto. Ok, estudiar. Ja, vayas a estudiar negro. Por negro, se vayas a estudiar. Ja, pasaron las horas y ya se ve de noche o de tarde. Bueno, ahí se ve todo. Ok, a ver, si quería ver el preparador que estaba para el examen, podía consultar el calendario de mi móvil, pero no todo para ir a estudiar y sacar buenas notas. También me pedí comentar cuando oí a compras y ver novedades que había. Aceptar. Ok, para ir a compras no hace falta desplazarse en ningún sitio para detener el otro día en casa y santiamén. Ja, ja, ja. De compras. Usa la PC para ir a compras. Uso esta, la PC para ir a compras. Ok. Ahora, le compro cosas. En este momento había solamente tres tiendas abiertas, que no se iban desbloqueando medidas de que progresara. Eh, podría visitar alguna de ellas o pulsar sobre las placetas situadas arriba desde la derecha. Ok. Ok, ahora vamos a ver la primera opción. Ah, ok, aquí compras los juegos. Compras. Ok, ya tengo 117 visualizaciones, 32 vistas. No. Vamos a entrar en Facebook. Ah, no se puede. Ok. Ahora ya había aprendido lo básico para poder hacer videos y cuidarme de mis tareas. Sabía que todo comenzó, era difícil para la idea de ser YouTuber. Ok. Ah, llegó mi paquete. Vamos a salir. Un unboxing. Ok. Vamos ahí. Ok, compré dos, no me acordaba. No, espérame. Vamos a salir y vamos a abrir este paquete. Ok. Ya tengo suscriptores 32 y 117 visionados. Pon un juego en tu vida. Amigos de amigos. Conversación virtual. ¿Vale? ¿No puedo girar casi todo? Ok, veamos la tienda ahí, vamos a... A comer. Uy, uy... Me voy a estar engañando. Esta semana casi no se ha estudiado, pero que la próxima semana vaya mejor. Vale. Dormir. El mundo no hace para que duerma. Ok, que rápido me hacía. Ok. Vamos a estudiar primero. Vamos a estudiar primero para poder tirar los regaños de nuestra mamá. Ok, estoy perdiendo suscriptores. Perdí uno. Tiene 32. Ok, buen momento para grabar. Vamos a estudiar el juego. Es primero. Que sea gameplay y empezar el video. Ok, no está pidiendo nada. Vamos a poner continuidad. A poco a poco vamos a avanzar. Poder comando gameplay. Word. Art. Acá si todo lo voy a poner ya si va a ser serio. Capítulo 2. Capítulo 1. Vamos a ver el siguiente. Ok. Ok. A ver. Ahí está. Creo que se va a hacer así. Ok, ya. Ok. Me espera, me espera. Vamos a lograr este. Ok. Y le vamos a dar procesar. Ok, gente. 117. Ok. No saqué ninguno. Pero le pedo. Soy WCG. Yo pensé que iba a ser feo. Pero sí me salió bien. Oh. Publicar a huevo. Cold grid. Comando. Ok, se está subiendo. Y. Vamos a trabajar. Eh. Ayuda. Trabajo. Dos horas. Diez dolares. Repartido del periódico. Repartido del periódico. Nos vemos allá. Para ganar 30 dolares. Ok. Oh. Tengo un dislike. Tengo un dislike. Buen comentarios. Cold grid. Eh. Sorprender en cada nuevo video. Es lo mejor ver un juego de Cold Grid. Comando. Ahora tiene de muchos intereses. Darmarion. Esperaba. Conar si los primeros videos. Dejado de PC. Plus. Ok. Me están gustando un montón los videos. Tipo gameplay. De Cold Grid. Comando. Son muy interesantes. Pranap. Eh. ¿Quién ha editado este video? Jaja. Qué malo por dios. Tristan. Oh. Está igual que yo. No sé editar. Es mi enemigo. Es mi hater. A ver. Es un buen guion. Es suficiente. Para que un video. De destaque felicidades. Por lo. Esta parte. Paylist. Paylist. Están. Pranap. Plus. Tampoco. Y la marión. Aceptar. Ok. El venerado por estos dolares. Vamos a aceptar. Ahora. ¿Cuánto aceptar y acabar? Jaja. Ok. Vamos a aceptar este. Comentario cantando. Expresión de felicidad. Mira asesina. expresión de felicidad aunque vamos a ver el siguiente esto aquí y esto acá corregir color, bien el título y procesar 66, contenido de 46, prioridad técnica 2, montaje 14, vamos ahí, ok, voy avanzando poco a poco, voy bien, hemos tenido 300, ahí voy, va subiendo, va subiendo, 344, bueno, 360 suscriptores, ok, 378 suscriptores, y, ok, 1037 vistas, 395 suscriptores, ok, estoy subiendo este poco video, poco a poco, vamos a, lo que haces, esto vamos a dormir, hola, 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 quiero hacer un video, de un juego, pero no sé como grabarlo, ni editarlo, voy a hacerlo, y lo sub, el juego, no es verdad, ok, ok, vamos a abrirlo, ok, me envío un juego, no me encargo disponible, creo que fue ese que me envío, si, puede ser este, hacer gameplay, empezar video, vamos a poner, bajo resolución, continuar, gameplay 1, ok, siguiente, porque no es mío, así que vamos a intentar ponerle otro, título, ok, vamos a comentarlo, contandole otro tema, y aquí, como no tengo, vamos a ponerle uno más, felicidad, ha subido nivel 2, ha subido, 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 vale, 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 si hay, eh, yo no sé, añadir título, y desenfoque, procesar, ok, ok, esta vez, si fue mejorando, vamos a ir, vamos, está bien, está bien, nuevo encargo, creo que, lo que sube, gameplay, ok, a ver, me encargo de amigo, recompensa, mente, hola, me han comentado, que grabas bastante bien los videos, puedes grabar un gameplay del juego, Lord's Bed Battle, para el dispositivo, ojalá al PC, me darías un gran favor, porque yo no puedo grabarlo, ni subirlo en este momento, el juego se lo enviaría en su casa, ok, se está subiendo, así que vamos a ver si, si esta vez sí, a ver, promocionar, correr la voz, ok, gaste dinero, ok, ya tenemos miso, que todo es un día, que llegaría, ojalá que llegue este, algún día, ok, esto se me está poniendo, muy fácil, ah, gracias, 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 ¿cuántas cartas me vas a dar? de corazón, de corazón, ok, sale, el mercado le espera, no me hacen ya, para, ok, gracias por subir el video, guarda, como se lo comentaría, mis amigos, lo bien es que lo hacen, encargo de amigo, vale, ok, vamos allá, allá, por cierto, sabes que unas semanas, hay un congreso de gaming, muy importante, ahí puedes conocer, a youtubers, bueno, si darte a conocer, pero la entrada, cuesta 100 pesos, ok, tengo 52, consigue, si vamos juntos, a correr el rumor, no sé que puedes comprar, no solo el de coleccionista, no, ok, asiste, asiste al congreso, al congreso, ok, me estoy gastando dinero, yo no sé nada, a ver, yo me acabo de pedir, si me voy a hacer, ya de Face Studios, ok, no sé para qué sean estos, vamos a invitar a casa, muy bien, acabas de ganar un punto de talento, ok, ya voy, ok, espérame allí, ok, vemos que este amigo, ya va llegando, hola, guardate, clen, hablar, vamos a hablar con él, necesito subir, de este amigo, de amigo, porque ya no me oye, y tengo que grabar, tengo 1859 suscriptores, ok, estoy subiendo, sigo subiendo, si mamá, ok, yo siento que me están regañando, vamos a estudiar, porque no quiero, que mi mamá me regañe, primero la escuela, ok, no puedo irme, todavía, vamos a hacer una pausa, porque no me agarra bien el juego, ok, ya que me agarra bien, vamos a comer, solo falta una salida de juego, y volver a entrar, y volver a entrar, vamos a comer, porque no quiero morir de hambre, y tenemos que ir antes, a los estudios, ok, entonces, eso era la comida, y ahora, nos vamos a dormir, ok, duerme, porque si no, nos van a matar, ok, tengo 1854 suscriptores, 7333, ok, a ver, vamos a escoger un juego de las tonterías, necesitamos a este, para poder ir al juego, ok, tengo una playa de esto, y vamos a ver continuar, gameplay número 2, World Art, gameplay, capítulo 2, ok, este capítulo 2, porque vamos a ir avanzando poco a poco, ok, saca tu cosa, ok, en el control, vale, cuando grabar, tendría con logo, aquí vamos a terminar, como empieza con los videos, dale a un lado, y vamos a hacer, presión de la de esta, y, comentario gracioso, eh, en aquí, ¿por qué? ok, le vamos a aceptar, no sé por qué me salió mal, en esta parte, pero vamos a hacer lo de, ok, eso está mal, eso está mal, ok, así, vamos a ver, qué nos sale, porque si me sale todo mal, ok, uh, uh, record, está bien, está bien, vamos a estudiar, ok, siento que mi mamá, todo el día, se la estaba pasando, limpiando ahí, ahí está muy rápido, uh, pero esa noche, lo siento chicos, pero nos tenemos que ir a trabajar también, vamos a ayudar a mi abuela, ¿qué? regresa el tiempo otra vez, otra vez, ayuda a tu abuela, corre, corre, ayuda a tu abuela, como es buena gente, ok, bueno, necesito y un peso, y como el video ya se está subiendo, espérame, espérame, ir a comer, come algo wey, come algo, oh, tengo un video like, ok, esperaba cuando haces ver los primeros videos, dejar el PC real, ok, ahí está el PC real, eh, está palísimo, vale, fotos, está haciendo fotos, de tío de ampli, eh, para el planet, todos, un minipunto para ti y Abraham, wow, super interesante video de ampli, así es, charlis, quien ha editado este video, jaja, que malo, por dios, o sea, estás escribiendo tú, mi hater, no me he ganado otra carta de 4, nivel 3, what up, ok, ok, es un amigo que me está llegando, invitación a una fiesta, ah, gracias, ok, tengo 1926 escritores, 8,000 vistas, 8,000 vistas, ¿cómo? que todavía no has jugado a Magic Jack, vale, vale, ok, uff, rabbit creo que ha sido una decepción, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a ver cómo bailan nosotros, ok, como que esto no es tan interesante, pero, como que esto es muy interesante, vamos a hablar con este vato también, no me ignores, voltea, a eso, ok, casi todos están hablando, este wey está hablando para acá, este está hablando para este vato, y este hablando acá, que vamos a subir así de nivel, ok, honey, ha batido todos los récords de Playstation Studios, nadie me va a superar a mí, si yo le dé este, el otro día jugué de 5 minutos, hasta el Disney Hospital, y madre mía, no me extrañaba, madre mía, willy, no me extraña que vendiera tanto, tanto poco, o no, hasta el youtuber decía, ganarás mucho dinero, decía, si, la verdad, si, la verdad, si, me va a despedir, ok, yo voy a bailar, vamos a bailar, baila, 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 monito, eso, ahí te cansaste ya tan rápido, no dura nada, te escuchas el ritmo, el ritmo de la música, vamos a hablar, vamos a hablar con esta persona, pero, por un poquito, un pause, ok, 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 como que ya se acaba la fiesta, pero mientras vamos a convivir con, con la legenda más entera, hola, Ani, anime, 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 ok, vamos a ver su perfil, primero, si, aún no puedes contactar colaboradores, vale, como que todavía no ha jugado, más en jack, bueno, ya lo voy a comprar, más en jack, bueno, ya no es suficiente, me mazo, vale, ok, youtube rogai, hace, toma una selfie, wey, ahí está, arrow, arrow, es un video que tengo, a partir de ahora, yo podía ir a una fiesta por mi cuenta, invitar a quien quisiera, en mis contactos, algunos de los datos, pueden código de vestir, pulsar sobre tu pesta, para ir de compras, ahora lo que iba a hacer, y Spy va a ir de compras, compras, va a comprar, la reserva de vestir, es correctamente vestido, en el momento, de ganar experiencia, aceptar, es temero, 150 en lo dos, no tengo dinero, Ah si me subió Vamos a copiarle a este nomás Vamos a copiarle a este nomás Que se prende las espistades Vamos a copiarle a este juego Vamos a copiarle a este juego Ehhh... Todas ventas Todos Vamos a copiarle a este No está más intacta No está más intacta Ok, no está más intacta Vamos a copiarle a este juego Y vamos a hacer un ampli de este Baja de resolución Continuar Ehh... Capitulo... 2 Y nos ponemos a grabar A ver... Ehhh... Ehhh... Ya sé... Pero por qué no? No está el vacío Ah bueno, así lo susto Desnudado Reflexión de felicidad No, pero por qué no? Vamos a la siguiente Ascercia azado Ya acatar Ya acatar Y aca Este es el trito En el gato incumo de dejarse Debo tener aquí Eh... Hay que sacarlo... a este no? no lo voy a pagar, bueno ya le pagué pero no me pedo bueno pues yo subí un nuevo video aquí lo vamos a ver aquí bueno espero que les haya gustado el video de esta serie de capítulo 1 y hemos subido en toda esta serie en la primera serie 3159 suscriptores y acabo de subir un video de corporate y 15548 listo bueno pues yo subí acuérdate que te quedo en el futuro de la vida bye